¡No, no me señalé que es de mala educación, Karen! ¡No me señalé que es de mala educación, Karen! A la cuenta de tres, muchachos, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Mentele, muchachos! ¡Te recabió, camionero! ¡Ahora es el Michi Camión! ¡Michi Camión! ¡Michi Camión! ¡Uy, disculpa los ruidos, Enrique, que Tiaguito está soñando de nuevo que corre una maratón! ¡Mirá, mirá! ¡Maratón, maratón! ¡Tengo que correr, maratón! Tranquilo, Tiaguito, es un sueño, es un sueño ¡Valentín, baja del árbol, nene! ¡No, soy Valentín! ¡Soy una Michi Ardilla! ¡Me identifico como Ardilla! ¡Pero como un boludo te identificaba! ¡Vení para acá, Valentín! ¡Bajá del árbol! ¡Vení, vení para acá! Karen, dice que si pones el disco de los bruchimichis al revés, se escucha un mensaje diabólico ¡A ver, a ver! ¡Denle like y compartir! ¡Suscríbanse a los bruchimichis! ¡Guau! ¡Ay, por favor, dame esa carnita, Ricardo! ¡Dame la carnita! ¡Mi vida depende de esa carnita, Ricardo! ¡Dame la carnita! ¡Uy, qué rico! ¡Karen, me das una manzanita por... Bueno, dale, una manzanita, Karen, ¿qué te cuesta? ¡Ay, a vos te voy a comer, Karen, porque sos una ratona! Lorena, como practicamos, patita a 45 grados ¡Eso, Lorena, claro! El lago de los cines va a ser un éxito, muy bien, muy bien ¡Eh, qué sé, Federico, que me mordé la cola sin mi consentimiento! ¡Te voy a hacer un hilo, Michi Twitter, boludo!